¡Avenida, venida a mi corazón! ¡Y a quien se lo merece por tu pasión! ¡Ahí tenéis los tíos culiados! ¡No tengo más culiados! ¡Van a matar! ¡Aguanten la caña ahora! ¡Sichico Barre! ¡Avenida, venida a mi corazón! ¡Y a la alegría, alegría a mi corazón! ¡Avenida, venida a la alegría, venida a mi corazón! ¡Gracias! ¡Gracias!